Muy buenas tardes para todos los campuceros, muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo desde streaming por internet. Vamos a dar inicio a la sección de overclocking básico. Principalmente el grupo que va a dar la conferencia se llama Oce Nation, es un grupo enfocado al Overclock aquí en Colombia. Básicamente somos un grupo de muchachos que nos gusta mucho el hardware de computadores, el software, más que todo trabajar con la parte de hardware de computadores. La parte de hoy va a ser enfocada a una parte muy básica, o sea las personas que hasta ahora quieren iniciar en este mundo, se van a dar pautas generales. Mi nombre es Johnny González, soy ingeniero electricista de la Universidad de Lasalle, trabajo en IGT, que sea como consultor de ingeniería eléctrica y tenemos dos participantes más del grupo Oce Nation, que se llama Andrés Luque, que está de camisa azul y Germán Cuillos, el nick de Andrés es Luque y de Germán es Saint. Bueno, como todos sabemos los fabricantes de hardware y software, principalmente de hardware, fabrican equipos y elementos en diferentes sectores del mercado. Uno es gama baja, gama media y gama alta. Principalmente, estos dos dividen esas categorías en las cuales vamos a entrar a jugar el nivel de overclocking, las capacidades, las características de todos los componentes. Pues primero que todo, tenemos los dos más representantes, AMD e Intel, con sus últimas tecnologías, FX para el lado de AMD, y Core i5, Core i6, Core i5, Core i7, perdón, tercera generación, conocida como Ivy Bridge. En el AMD tenemos los bulldozers, próximamente, tal vez Piledriver, que es una próxima arquitectura que se viene para AMD. Antes que todo, tenemos que contextualizarnos qué es el overclock, qué es el underclock, y por qué razón nos motiva a hacer esta actividad. Primero que todo, el overclock, básicamente es el hobby, o es la técnica mediante la cual, aumentamos las frecuencias de operación de X componente en el computador. Así, a ciencia básica. Tomamos los valores de referencia de una parte, y empezamos a modificarla mediante algunas veces software, otras veces hardware, para incrementar esas frecuencias y alcanzar mejor rendimiento. En el caso de procesadores, pues alcanzar mayores tiempos de ejecución de procesos, reducir tareas básicas, reducir tareas de renderización de video, de fotografías. En el caso de las tarjetas de video, realizar renders, con ayuda del CPU, ejecutar los juegos con mayor fluidez. En el caso de las memorias, alcanzar frecuencias más altas, voltajes más bajos. Bueno, en realidad es algo muy general. Qué es el underclock, es lo opuesto al overclock. La idea del underclock es disminuir las frecuencias de operación que nos ofrece el fabricante de X producto. Pues muy pocas personas lo realizan, porque no es una práctica comúnmente usada. Se le hace más fama al overclock porque, básicamente, mientras yo exprima más mi hardware, más eficientemente va a trabajar. Entonces, por esa razón se le hace más ahínco al overclock porque los fabricantes tienen que esforzarse más por alcanzar mayores frecuencias, más estabilidad, más rendimiento. Y en esa guerra de avance, los consumidores y todo el sector tecnológico es donde más vamos a beneficiarnos de toda esa tecnología. ¿Por qué razón realizamos el overclock? Principalmente lo realizamos, fuera de las tareas comunes. Primero que todo, porque nos gusta, como dicen vulgarmente muchos países, cacharrear, toquetearlos, ver hasta donde podemos llegar. Muchos de nosotros sabemos que, en muchos de nuestros casos, nos compran un computador y no nos van a volver a comprar un computador durante X años. Entonces, queremos sacarle más provecho después de que pasan X tiempo a todo nuestro trabajo diario, ya sean juegos, películas, renderización, todo. El underclock. Bueno, muchas personas actualmente se está tomando como idea el underclock porque se está manejando computadores de escritorio como centros de entretenimiento. donde la gente ya muchas veces opta por armar un computador como teatro en casa, como centro de entretenimiento total. Podemos ver contenidos en alta definición. Tenemos un centro complementario de multimedia donde tenemos todos nuestros archivos, nuestro sitio de trabajo. Podemos comunicarnos con las demás personas. Y además de eso, tenemos un lugar donde podemos descargar los contenidos y organizarlos de una manera eficiente. Entonces, las personas lo que buscan es reducir el consumo, reducir ruido. Entonces, en ese momento es donde juega el underclock. Bueno, como les comentaba al inicio de nuestra conferencia, vamos a centrarnos en tres componentes básicos. El primero de ellos es el procesador. Como bien sabemos, Intel y AMD son las empresas líder en procesadores para computadores de escritorio y servidores. En este momento del mercado, se está manejando la familia Core i3, Core i5 y Core i7 por el lado de Intel. Ya sea segunda generación, conocido como Sandy Bridge, o la tercera generación llamada Ivy Bridge. Por el lado de AMD, tenemos los procesadores FX Bulldozer, que son los últimos. Y la gama anterior, que serían los AMD Phenom. Por el lado de las tarjetas de video, repite nuevamente AMD, ya que ella compró a ATI. Ahora su nuevo logo es AMD Radeon. Mucha gente todavía la sigue llamando ATI. Bueno, para algunos es así. Y NVIDIA GeForce, que es muy conocida por todos nosotros. Es una empresa también de alto rendimiento y muchas partes para todos. La tercera parte en la cual más nos enfocamos hacia el overclock, son las memorias. Existen otros componentes que también podemos trabajar el overclock y el underclock. Podrían decirse los componentes como la motherboard. Hay ciertos aspectos en el BIOS que podemos trabajarlos y alcanzar más frecuencias o disminuirlas, o tener ciertas funciones que en otras partes no. Aquí las memorias, pues tenemos una... Puse unos logos de las compañías más representativas. Gskill, Corsair, Kingston, Patriot, Crucial, Muskin. Todas ellas tienen líneas de fabricación con las cuales podemos enfocarnos. Si es un usuario de nivel, digamos, lo bajo, lo buen. Donde la persona lo único que va a necesitar es un trabajo estable para oficina, ofimático. Algo de multimedios no muy pesados. Vamos a tener el sector medio donde la persona quiere indagar más sin sacrificar tanto su bolsillo. Y tenemos la gama alta también de memorias, donde más se ve el movimiento de dinero. Bueno, para estos tres componentes tengo que tener en cuenta todos estos pasos. ¿Qué debo tener en cuenta antes de iniciar el overclock? Primero que todo, tengo que saber a qué le voy a hacer overclock. Suena muy obvio, pero muchas personas a veces lo hacen sin tener ni idea de aquello. Tenemos que reconocer nuestro procesador. Tenemos que reconocer nuestra tarjeta video. Tenemos que reconocer nuestras memorias. Otra parte también importante del overclock y el underclock es la fuente. No todos tenemos las fuentes más potentes del mundo, ni las más eficientes. El mercado colombiano hasta ahora está iniciando en ese proceso de masificación de hardware de calidad. Entonces, las fuentes, en algunos momentos los vendedores en centros de alta tecnología, Unilac o en otros lados, venden fuentes con calidad un poco dudosas. Obviamente el llamativo para el usuario es el costo. ¿Cuál es la diferencia de costo entre una fuente sencilla y una fuente de gama alta? El precio y la eficiencia. ¿Cómo nos damos cuenta de ello? Al momento de que pasa nuestro tiempo de utilizar el PC y queremos agregarle un nuevo disco duro, una nueva memoria, una nueva tarjeta de video, quizás se reemplace un procesador. ¿Colocamos nuestro procesador o no arranca? ¿Por qué razón no arranca? Vamos a ver, la fuente es una fuente genérica que no tiene la potencia suficiente para trabajar nuestro equipo. Otra de las cosas más importantes es conocer el BIOS. Mucha gente le tiene, por decirlo así, miedo al BIOS. Porque comúnmente hay donde se trabajan todos los parámetros importantes del computador. Yo los invito a todos de que alguna vez entremos por ahí por molestar. Así sea para la mayoría de las boards, comúnmente vienen con el BIOS en inglés. Ahora lo traen algunas boards ya en idioma español. La cual ya podemos tener en cuenta que ella va a controlar todos nuestros puertos de conexión de los discos duros, en qué forma los vamos a arrancar, qué sistema operativo vamos a trabajar, las memorias, procesador. Todos los datos relevantes van a estar ahí condensados. También tenemos en cuenta que el overclock no solo se realiza por BIOS. También tenemos herramientas de software con lo cual el usuario puede interactuar, ya sea con tarjetas de video, memorias y procesadores. Queda notar que los resultados, en el caso de procesadores, no se puede alcanzar tan alto como cuando se hace con BIOS. Y es más, en muchos casos ahora se utiliza una simbiosis. Por una parte se hace el trabajo en BIOS y por otra parte se alcanza otro poco más utilizando software licenciado por el fabricante. Otra de las cosas más importantes cuando nos adentramos en este mundo es, fuera de conocer nuestro hardware, es empezar a observar guías, reviews, comentarios, foros. Y tener en cuenta que toda esa información que retroalimentan los usuarios del trabajo del procesador, alcanzar más frecuencias, que mi procesador alcanzó esta frecuencia a menos voltaje que el tuyo. Bueno, realmente eso es una ciencia incierta, porque no todos los procesadores suben igual, si sean de la misma marca, el mismo modelo, el mismo todo, no todos llegan a la misma frecuencia y velocidad. Bueno, para adentrarnos en el mundo del OCE tenemos que adentrarnos un poquitillo en el mundo de la electrónica y la ingeniería eléctrica. ¿Por qué? Porque todos estos componentes van a trabajar con voltajes, van a trabajar con frecuencias, van a trabajar con unos valores matemáticos que nos van a decir, oiga, este valor por este valor nos va a dar la frecuencia de trabajo de nuestro procesador, de nuestra tarjeta de video y nuestro sistema en general. Entonces, para tener en cuenta, B-Core, como se conoce en la jerga popular técnica por internet y todos los fabricantes, es la tensión o voltaje que se le aplica a un procesador o una GPU, o un integrado de la motherboard. Hay que tener en cuenta mucho este ítem, porque es con el que más vamos a empezar a adentrarnos en el mundo del overclock. Porque con él vamos a decir, listo, alcanzamos cierta frecuencia, es inestable nuestro procesador, tenemos que aumentar el voltaje para que él sea estable. Tenemos el multiplicador del CPU, este es exclusivo para el CPU. En este caso, yo me centro nada más en los procesadores gama media alta, de AMD e Intel, porque ellos son los que nos dejan manipular única y exclusivamente el multiplicador, que es una de las variables importantes al realizar el overclock. Ahorita veremos la fórmula de cálculo de cómo se alcanza la frecuencia del procesador. Otra forma de realizar el overclock, es modificando el boost del sistema. Esta es otra gama donde se encuentran los procesadores, y es modificando la frecuencia de todo el sistema que maneja la motherboard. Cada uno tiene sus pros y sus contras. Pero en realidad, la idea es tener en cuenta esa frecuencia, porque esa es la que nos va a modificar todo el sistema. No solo en el procesador, sino en memoria, en procesadores, en todo el sistema. Las puertas PCI, todo va a tener relación con ese boost de datos. Ok, ya llegamos a la ecuación. Básicamente, la frecuencia de un procesador, en muchos procesadores, en muchos casos, va a estar determinada por la frecuencia fundamental de la motherboard, que es con la que se comunica con todos los chipsets, procesador, memoria, por un multiplicador. Este multiplicador es un valor, en algunos procesadores, constante, y en otros casos va a ser variable. Entonces, ¿de qué manera puedo incrementar la frecuencia de procesador, tarjeta de video o memorias? Bueno, como les comentaba anteriormente, bajo BIOS. En el BIOS, vamos a incrementar la frecuencia o el multiplicador. En la gama Intel, existen los procesadores terminados con la serie K. Entonces, pueden ver en la familia Sandy Bridge, 2500K. En la serie i7, pueden ver los 2600K. Esa K nos indica que el multiplicador se encuentra desbloqueado. Desbloqueado, ante comillas, es de que nos deja aumentar ese valor del multiplicador, a un valor mayor que el de frecuencia normal. ¿Esto con qué fin? Con el fin de realizar overclock y alcanzar mayores frecuencias. En el caso de AMD, la última gama de procesadores, los FX y los Bulldozer, todos tienen los multiplicadores desbloqueados. Ellos se están centrando en que entregan equipos, componentes, con un precio de rendimiento asequible, con el cual podemos incrementar más la frecuencia si puede el usuario trabajar más con el overclock. En el caso de los CPUs, al instalar nuestro sistema operativo, muchos fabricantes optan por regalarnos un software. Ese software, por lo general, va a poder trabajar lo que son memorias, procesadores, chipsets. Este software lo que hace generalmente es tomar todos los datos del BIOS y sus sensores que tienen internos y nos va a mostrar en pantalla qué voltajes, qué frecuencia, qué RPM en algunos casos maneja los ventiladores del CPU o del chasis. Puede uno trabajarlos de manera eficiente, de tal manera que uno alcance un control óptimo, ya sea para alcanzar mayor procesamiento o para trabajarlos de la manera más eficiente posible. AMD, cabe recalcar que tiene un software especializado para los procesadores que ellos fabrican, se llama AMD Overdrive. Esa aplicación la puede manejar cualquier usuario, no hay ningún problema, ya que ellos en ese software proveen que no se va a ver afectado la vida útil del procesador. O sea, yo puedo aumentar la frecuencia y si en dado caso él no llega a efectuar el trabajo correctamente, el sistema se va a reiniciar y va a tomar sus valores por defecto y no tenemos ningún problema posterior. Además de eso, las tarjetas de video también se han metido en el trabajo de hacer ese tipo de software para el GPU. En el GPU básicamente vamos a trabajar con frecuencias y voltajes. Entonces vamos a aumentar la frecuencia del procesador de video y entonces de tal manera vamos a subir, a subir, a subir. En el momento que ya empecemos a ver pequeñas rayas, el ventilador va a estar con un sonido bastante audible para nosotros, para el trabajo normal. Entonces ahí ya vamos a darnos cuenta de que estamos poniendo en estrés toda la tarjeta de video. Ahí también tenemos que mover el voltaje para alcanzar la estabilidad. Bueno, acá vamos a dar unos tips para las personas. El software que realmente nosotros todos los que realizamos el overclock utilizamos, en la parte de CPU y GPU, se llama CPU-Z, que es el que nos va a identificar el procesador en qué estado está. En qué frecuencia se encuentra trabajando, en qué voltaje le está llegando, las memorias en qué frecuencia están trabajando. Es un resumen general muy pequeño de en qué estado se encuentra de trabajo mi procesador. Las compañías Ortica, AMD e Intel están trabajando en la eficiencia energética. Esto de la eficiencia energética nos conlleva que ellos están incrementando en su arquitectura, trabajos para que el consumo sea menor en dado caso. ¿Esto qué quiere decir? Cuando una persona se sienta en su computador, encienden y arrancan el sistema operativo, arrancan Office, arrancan Windows Live, arrancan un navegador web. El procesador no necesita toda la potencia necesaria que ofrece el fabricante como la máxima para poder trabajar esos programas, digámoslo, bajo demandantes. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos trabajan internamente frecuencias básicas con la cual la carga va a estar determinada y no va a tener un consumo mayor de energía. Esa misma tecnología se está transfiriendo a las tarjetas de video. Entonces, el ventilador va a estar un poco más bajo, no va a haber mucho ruido, no va a haber mucha temperatura, todo va a estar tranquilo. En el caso de las memorias, las memorias actualmente también se están trabajando en esa tecnología. La tendencia es a alcanzar mayor rendimiento a menor consumo. Entonces, muchas empresas, Patriot, Gskill, Kingston, están sacando módulos de memoria que son mucho más eficientes o menor voltaje. ¿Esto qué nos indica? Menos costo de energía. Bueno, después de tener en cuenta y chequear todos estos datos de nuestros equipos, tenemos que correr una prueba. Esta prueba comúnmente en nuestra jerga popular se llama como benchmark. Cada componente tiene ciertas pruebas, digámoslo así, como típicas. En el CPU vamos a tener pruebas como SuperPi, en el caso de overclocking más o menos extremo. Vamos a tener también pruebas de cálculo, hojas de Excel, simulaciones con MATLAB. Vamos a tener todo ese montón de pruebas. ¿Cómo medimos la eficiencia de ese procesador? Básicamente, todas se centran en que debe realizar el mismo proceso en menor tiempo. Entonces, una persona que se ponga a trabajar con el overclock se va a dar cuenta que al incrementar esas frecuencias y comenzar a trabajar con eso, va a obtener un mejor resultado en esas pruebas. Lo mismo para la cuestión de las tarjetas de video y memorias. Entonces, si yo aumento la frecuencia de trabajo de mi tarjeta de video, ¿qué voy a lograr? Listo. Estoy jugando Call of Duty, por ejemplo. Y mi equipo, en el momento que yo pongo a jugar Call of Duty, se ve un poco lento, no reacciona tan rápido el muñequito con el que estoy jugando. Y me doy cuenta que al realizar el overclock, el juego anda un poco más fluido. Obvio, vamos a tener en cuenta que al realizar el overclock, vamos a tener un mayor consumo de energía y probablemente mayor ruido en la tarjeta de video, porque el ventilador tiene que esforzarse para mantener refrigerada la tarjeta. Pero vamos a poder jugar tranquilamente nuestro juego. Entonces, la idea del overclocking básico, para la mayoría de las personas, es alcanzar un rendimiento mayor, sin sacrificar mucho el dinero. Entonces, en ese caso, la idea de muchas personas es tratar de realizar el montaje de un equipo o sistema que cumpla con sus expectativas. Por lo general, muchas personas con las que yo trabajo y realizo montajes de computador, la primera pregunta que uno les hace es, ¿cuál es su presupuesto y cuáles son los programas que usted más utiliza? Entonces, si la persona me dice, oiga, yo trabajo con diseño, listo. La idea del diseñador va a ser realizar renders, edición de video, va a realizar retoque de fotografías. En ese caso, lo más coherente es trabajar con equipos gama alta. ¿Por qué? Cuando realizamos retoques fotográficos, edición de video, necesitamos una gran cantidad de memoria y disco duro. Actualmente, pues como ahora ya hay los discos de estado sólido, eso también ayuda bastante en la carga de archivos, en ejecutar todos los procesos eficientemente y de una manera mucho más rápida. Si una persona está enfocada en el sector de oficina, entonces la persona no va a necesitar un equipo, obviamente, tan gama alta como el de diseño para que haga sus tareas básicas. Entonces, el presupuesto, digamos, que disminuiría. Y en el caso de un jugador, es prácticamente casi que lo mismo que un diseñador. Claro que obviamente el consumo de memoria va a ser un poquito más bajo que el del diseñador. Bueno, después de tener en cuenta todas esas pautas, yo pongo a trabajar todos esos benchmarks. Entonces, listo. Pongo a trabajar el procesador y listo. Hizo el proceso en 10 minutos. Ok. Entonces, vamos a chequear otro programa que se llama Hardware Info, o si no Core Temp, o si no... Sí, más que todo Core Temp y Hardware Info. Lo que nos va a chequear son las temperaturas del procesador. En el caso de la GPU, hay que bajar el GPU-Z. Es la misma versión del CPU-Z, sino que para tarjetas gráficas. Entonces, vamos a mirar, oiga, ¿qué temperatura alcanzó en el punto más alto cuando estaba realizando esa tarea? Ok, alcanzó tal valor. Todos esos valores los tenemos en cuenta. ¿Para qué? Porque en el momento que nosotros veamos un foro, o veamos las especificaciones básicas del fabricante que nos brinda, vamos a decir, oiga, ese procesador está muy caliente porque está más caliente. No se le aplicó pasta térmica adecuadamente, el enfriador que tiene, tiene problemas de polvo, que el enfriador que tiene ya no está trabajando eficientemente. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando se realiza Hard Clock con el disipador de stock de muchas partes, llámese procesador tarjeta video, no se alcanzan grandes récords ni grandes eficiencias. ¿Por qué? Porque el fabricante lo único que nos va a ofrecer es un producto que va a funcionar, va a funcionar, pero en muchos casos va a trabajar con mucho ruido, va a trabajar un poco más caliente lo normal. Entonces ahí es cuando entran de nuevo todos los fabricantes a decir, oigan, ya tengo la solución. Vendo refrigerante para computador un poco más eficiente, la pasta térmica, ventiladores más eficientes, torres de ventilación para CPUs, bloques de refrigeración para tarjetas de video, tenemos también disipación de memoria para que si usted quiere aumente la frecuencia, entonces no se va a calentar los chips de memoria, todas esas cosas. Luego de realizar todas esas anotaciones y esos valores, lo que vamos a hacer es incrementar de a poquitos. La idea de Hard Clock es que es un prueba y juega. Ahora, tenemos que intentar subir la frecuencia, arrancamos el sistema y si arranca eficientemente y corre de nuevo nuestra prueba, perfecto, podemos seguir alcanzando más y más frecuencia hasta cuando tengamos un tope. Entonces vamos a hablar ahora de los topes. ¿Qué pasa cuando aumentamos mucho nuestra frecuencia procesador y no arranca nuestro sistema operativo? En nuestro caso, nos ganamos un pantallazo azul. En muchos foros y en muchas guías por internet, nos botan esos pantallazos azules y nos dicen, oiga, ojo, cuando sale el valor de stop 00201E1, ellos nos dicen, probablemente sea que no tenga el suficiente voltaje procesador. Entonces, es un recurso muy importante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que necesito meter más voltaje procesador o más voltaje a las memorias para que él sea estable y arranca el sistema eficientemente. Bueno, ¿ahora qué pasa si aumentamos mucho nuestra frecuencia de nuestra GPU y estamos jugando Battlefield dándonos un buen juego ahí? Oh, salieron estos cuadros. ¿Qué pasó? Probablemente hemos estresado mucho nuestra tarjeta de video y necesite o más refrigeración o más voltaje para que ella mantenga su trabajo estable. En muchos casos, pues mucha gente aquí le tiene mucho miedo porque piensa que los componentes ya ahí cuando sucede eso es que están totalmente dañados. No, actualmente todos los componentes que se están vendiendo, los fabricantes tienen muchas, digamos, muchas cosas de seguridad para que nosotros mismos no nos tiremos el hardware. Entonces, ofrecen los RMAs que en dado caso pase eso y alguien realmente se la haya tirado por andar jugando así. Tenemos también el reset de la BIOS. Si realmente el computador nuestro nos queda en pantalla negra, no arranca, no hace nada. Lo único que tenemos que hacer es resetear la BIOS. Tenemos estos límites que son temperatura, en el caso de los CPUs, GPUs. Tenemos límite por componentes. Entonces, aquí en este límite por componentes vamos a tener en cuenta que los fabricantes nos van a decir oiga, yo le vendo una motherboard a usted por 60 dólares, 70 dólares. No vamos a pensar que vamos a alcanzar récords muy grandes con esta motherboard. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre una motherboard que nos venden en 60 dólares a 100 dólares o 200 dólares? Bueno, la diferencia radica más que todo en que el voltaje que le llega al procesador, tarjeta de video, la refrigeración del mismo equipo, la motherboard, los chipsets, es mucho más eficiente que la que te ofrecen con 60 dólares. Además de eso, pues tiene un plus, que voy a tener más conexiones para más componentes, más discos duros, voy a tener más posibilidades de armar sistemas más complejos, voy a tener, digamos, una vida útil mayor, porque los componentes de fabricación ya no son tan comunes. Y, por último, vamos a tener un límite por potencia, que era lo que les comentaba de la fuente. Muchas personas compran su fuente y esperan, uy, vamos a trabajar con el overclock, vamos a ver qué nos enseñaron hoy, a ver qué tal nos va. Listo. Hay que tener en cuenta que las fuentes de poder tienen que entregar la potencia necesaria para todo nuestro equipo. Entonces, si tiene muchos ventiladores, si tiene muchos periféricos USB, tiene que la fuente entregar toda esa energía. Ahora la pregunta, bueno, si yo tengo un computador y no sé cuántas fuentes necesito para poder realizar ese trabajo, bueno, muy bien. Hay muchas páginas en internet, es más, donde muchos fabricantes venden las fuentes y le dicen, oiga, ¿ustedes saben el consumo real de su computador? Entonces, ahí ustedes llenan un formulario y entonces él les dice, oiga, yo quiero alcanzar un overclock del 10% como meta, o 20%, con eso estoy contento. Entonces, ellos calculan esa potencia y le dicen, oiga, su fuente adecuada es de 700W, por decirlo así. Entonces, él mismo nos dice, oiga, aquí hay unas fuentes que probablemente le interesen. Entonces, el usuario, ahí verá si la compra o no. Entonces, llegamos a la sección un poquito más polémica de dudas y preguntas. Aortica, como les comentaba anteriormente, vamos a hacer una pequeña demostración en vivo, con Saint y con Andrés Luque, acerca del overclock. Esto realmente, la plataforma que tenemos montada acá, básicamente es muy asequible. Los procesadores AMD, en las últimas tecnologías han incrementado el marketing, de que no hay necesidad de invertir tanto dinero por recibir un buen rendimiento. En este caso tenemos un Phenom 2 X6, en este momento está trabajando en stock, que es 3.2 GHz por cada núcleo. Tenemos una motherboard gama media alta de MSI, una con chipset 990FX. Tenemos una tarjeta de video Sapphire Radeon 6870, una tarjeta de video bastante asequible también. Y un kit de memorias Kingston HyperX, de 1800 MHz de frecuencia, con latencias normales, latencias de 9. Entonces, quisiera saber sus dudas o preguntas. Gracias. 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 Bueno, Sandra nos pregunta aquí que si a cualquier equipo se le puede hacer overclock por BIOS. Pues básicamente si nosotros tomamos un equipo OEM o lo que es conocido como un equipo DEL, pues básicamente estos equipos vienen completamente bloqueados en cuanto a la BIOS. Y nos va a tocar ya entrar a usar programas dentro de Windows para poder hacer el overclock. Por eso generalmente los overclock que hacemos, los hacemos con boards compradas independientes de los equipos. Hola, mi pregunta es básicamente la siguiente. Por ejemplo, los procesadores, las tarjetas de video tienen un tiempo de vida estimado por el fabricante. Hacer estos overclocking disminuye en ese tiempo de vida, te pueden quemar un procesador, una tarjeta de video. No sé, en la experiencia justifica por aumentar un 10% el rendimiento arriesgar una tarjeta de video bien cara. Sobre todo para nuestro bolsillo acá en Colombia. Bueno, esta es muy buena pregunta. Básicamente, es muy escéptico decir que al aumentar el overclock vamos a reducir la vida de nuestros componentes. En el caso de los CPUs, hay un efecto de electromigración que básicamente, para no entrar en muchos detalles técnicos, es que al aumentar esa frecuencia, lo que hacemos es aumentar el trabajo de los transistores que tienen internamente. Entonces, después de mucho tiempo de trabajar con overclock, se podría llegar a dañar. Esa es una teoría que todavía no se ha comprobado al 100%, pero por lo general un overclock del 10% o 15% no es contraproducente para el equipo. Por lo general, los consumidores compran el CPU, y lo cambian aproximadamente de 3 a 4 años. O sea, que el lapsus de vida, por lo general de esos componentes, es de casi como 10 años. Y si mejor dicho, la persona empieza a trabajarlos con una frecuencia mayor del 10%, 20%, no se vería, digámoslo así, como afectado. Bueno, pues ahora el proceso de fabricación ha aumentado enormemente. Ya los procesadores no eran los procesadores de antes, ya es un procesador que va a estar construido una tecnología muchísimo más pequeña que la de hace aproximadamente 5 años. Las tarjetas de video van casi que a la par que los procesadores, procesos de fabricación. Pues a raíz de eso, de esta pregunta, pues, un componente que realmente es el que más, digamos, se va a ver afectado si nosotros realizamos a veces overclock, es la motherboard. ¿Por qué? Porque la motherboard tiene muchos condensadores. Entonces, los condensadores son uno de los elementos que más, por decirlo así, en la regulación, son los dispositivos que nos van a acumular y entregar el voltaje exacto para los componentes de nuestro sistema. Entonces, si los forzamos un poco, van a reducir su vida útil. Hace unos años se implementó una nueva tecnología de fabricación de los condensadores que aumenta enormemente su vida útil. Ya no es el típico condensador que parece una pila casi como de 9 voltios, así de grande, no. Ya son condensadores mucho más bajos, mucho más planos y mucho más eficientes. Entonces, ¿otra duda? Básicamente dos dudas. Primero, tú hablaste de que se podía hacer overclocking por software, pero el software es para Windows. No hay ediciones para Linux ni para Mac. Y la otra duda es, cuando tú haces overclocking y dices que llegas a unos límites térmicos y a unos límites eléctricos, ¿no puede pasar que el semiconductor llegue a lo que se conoce como zona de ruptura, bien sea térmica o bien sea eléctrica, y nos tiremos el procesador o nos tiremos la oar? Bueno, en base a tu primera pregunta, existen algunas versiones que sí se trabajan en Linux, en otros sistemas operativos diferentes a Windows, pero generalmente el 98% de lo que nosotros hacemos es en Windows, porque ha sido desarrollado la mayoría de los programas de pruebas, y esto han sido desarrollados precisamente para plataformas Windows. Entonces, pues, por eso es que generalmente siempre se hace el overclock en plataformas Windows, XP, Vista y pues se ven. En cuanto a tu segunda pregunta, sí, claramente, cuando llegamos a un límite, el transistor pasa a su estado de muerte, que es donde nosotros decimos, quemamos el procesador, que pues claramente no está cubierto por la garantía del fabricante, o quemamos la tarjeta de video, que no está cubierto también por la garantía del fabricante, pero pues digamos que son los riesgos que se corren en cuanto al tema del overclock. Claramente, si nosotros hacemos esto un sínico, un 10%, y tomamos las precauciones necesarias, no lo vamos a hacer. Generalmente, estas rupturas de procesador y de tarjeta de video, ya se llegan a dar en caso extremo, cuando se usa nitrógeno líquido, y pues tipos de refrigeración bajo cero. Buenas tardes, yo tengo dos preguntas. Una, pues si ustedes de pronto tienen algún grupo, alguna página, pues de pronto para uno poderse contactar con ustedes, y si alguna duda tenga mientras se hace algún overclock, pues preguntarle a ustedes. Y la segunda, ¿qué tan factible o qué tan posible es hacérselo de pronto a un portátil, o algún equipo, pues más, no que tenga la facilidad de montarle tanta disipación? Bueno, con respecto a la primera pregunta, bueno, pues en nuestro caso, hasta ahora estamos empezando. Tenemos, vamos a escribirla por acá. Vamos a escribir la página que nosotros estamos por ahora manejando. www.ocnation.com Esta es nuestra página del grupo, pues por ahora estamos arrancando. Vamos a tratar de ingresar contenidos probablemente una vez al mes. Básicamente sí, se pueden loggear en esa página. Existe otra página también que pueden consultar, que es www.hw.col.com donde también hay una sección del foro que trata exclusivamente sobre benchmarks, overclocking, donde se publican, no muy continuamente. Y tenemos también en la página de laneros.com un foro que se llama Ocenation. Entonces, www.laneros.com Esas tres páginas pueden contactar, nos pueden contactar, básicamente ahí pueden colocar dudas, pueden decir, oigan, estoy perdido, necesito saber, no conozco mucho mi procesador, podrían colaborarme, listo. Ahí se le puede dar una mini guía para que empiece en este mundillo del overclock. Sí, básicamente esas son las páginas que nosotros... Sí, ya tienen bastante manejo del idioma inglés, les gusta cacharrear mucho y ya saben muchas cosas de hardware, pueden entrar a páginas como Extreme Systems, www.extremesystems.com Ok, esta es una página conocida mundialmente porque aquí como nos comentaba Saint, es donde la gente se pone a darle muy duro al hardware. O sea, lo lleva hasta los límites más extremos de overclock. Entonces, aquí esta gente lo que hace es, básicamente es, el fabricante le dice, oiga, yo le doy una tarjeta de video, quiero que me muestre el potencial de ella. Entonces, ellos lo que hacen es, ok, muy bien, yo hago un review o una reseña. Lo que hacen ellos es montar un sistema de disipación por nitrógeno líquido. En las conferencias de la noche, o creo que mañana, en la zona de Hardware Omoin, o es acá, en la zona de Hardware Omoin, se encuentra Nacho Arroyo, que es un overclocker argentino muy reconocido mundialmente, y E-Killer, también un overclocker profesional reconocido mundialmente, en donde van a poner un sistema de refrigeración por nitrógeno líquido. Entonces, una es por CPU, otra es por GPU. No tengo conocimiento si le van a colocar al GPU, pero creo que al CPU sí lo van a estresar por nitrógeno líquido. Con respecto a los portátiles. Los portátiles, como bien sabemos, es un estándar de fabricación un poco cerrado. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos nosotros decir que nos vamos a un centro de cómputo a comprar partes para ensamblar un laptop. ¿Por qué? Porque todos los fabricantes optan, les dieron la libertad de decir, oiga, yo armo mi chasis del laptop como yo quiera, le pongo la pantalla como yo quiera, le pongo el procesador como yo quiera, y lo disipo de la mejor manera que yo pueda. Sí se ha visto en muchos casos romper récords con portátiles, pero digamos que no es muy usual, porque consideremos que un portátil es bastante caliente en operación normal. Entonces, para disipar el calor ahí es muy complicado. ¿Otra duda? Mi duda es acerca de la BIOS. Nosotros vamos en estos talleres a aprender a modificarla. Por ejemplo, lo que decías ahora sobre los equipos como HP, todo eso. Bueno, nos preguntaba aquí el compañero que si íbamos a aprender a modificar la BIOS de equipos HP, Dell, Compact. Básicamente lo que nosotros queremos mostrarle acá es como una introducción general al mundo del overclock. Yo creo que todos acá hemos aprendido en el método de ensayo y error, creo que acá algunos, o todos hemos quemado algún componente, como dije anteriormente, la parte de los equipos fabricados, tipo D, tipo HP, son bastante complicados de modificar. ¿Por qué? Porque aún teniendo el programa, el tipo de BOARD y el diseño de la BOARD, de pronto si ahorita nos acercamos acá, no tienen, los componentes no tienen la refrigeración necesaria para hacer ese tipo de overclock, o el overclock que nosotros queramos hacer. Simplemente es una BOARD estándar que ellos fabrican para un uso general, un uso de mil usuarios, dos mil usuarios, que es lo que a ellos les interesa vender. Yo tengo el quemador y el reprogramador de BIOS, ¿sí? Ustedes me orientan. Yo tengo el reprogramador para BIOS, ¿sí? Yo quiero saber si de pronto me pueden orientar para yo realizar ese proceso. O sea, yo no tengo mucha experiencia, pero pues algo sé, y algo, algo. Pero quiero como de pronto una orientación para, por ejemplo, en un equipo gama alta, yo poder instalar un Mac OS, tipo convertir un PC normal en un MacBook, en un Mac Pro. Eso es uno de mis intereses. O sea, quisiera aprender a hacer eso. Listo. Pues básicamente eso lo podríamos hacer. Si quieres, vamos a pasar a la parte práctica ya, pues ya el cuento. Y ahorita hablamos, te explicamos, digamos, te damos unos tips que puedes tener en cuenta. Y pues igual ya tiene los cuentos de nosotros para continuar el contacto y te vamos indicando cómo puedes hacer el tema. Pero como rápido. Listo. Permítanos un segundo, vamos a traer un convertidor que necesitamos acá y pues empezamos con el tema práctico del overclock. ¿Qué marca es? ¿Qué marca es? ¿Qué marca es? ¿Ever? Delo a 1024. Vale. Hola, de pronto mientras llegan con el adaptador que necesitan por ejemplo para el overclocking uno de los principales problemas es la temperatura, los sistemas de enfriamiento líquido que se consiguen en el mercado, que tan seguros son, pues por ejemplo se te zafó una manguera, salió el chorro de líquido, todo hecho humo o ya son seguros cómo funciona la cosa, cuál ha sido su experiencia con sistemas de refrigeración líquida, muchas gracias Bueno, en cuanto al tema de refrigeración líquida los sistemas que ya se venden de fábrica tipo H60 H80, H100 que yo creo que todos conocemos que fabrica Corsair son, pues digamos entre comillas bastante seguros si seguimos las indicaciones, ¿por qué? porque estos son sistemas que ya vienen sellados vienen completamente sellados es simplemente uno desempacarlo leer el manual e instalarlo en su equipo Las filtraciones claramente se pueden presentar filtraciones pero tengamos en cuenta que el líquido que utilizan estos sistemas no es el agua normal que nosotros conocemos y que hervimos sino es agua destilada algunas veces es un componente de diferente viscosidad que el agua entonces no conduce la corriente como debería hacerlo el agua por ende nuestros componentes pueden estar seguros de hecho yo hace algunos años cuando monté mi sistema líquido tuve un un filtro de agua dentro de la óvar dejé más o menos secando la óvar por una semana todo arrancó sin problema es cuestión de digamos de de leer bien de datearse bien de de siempre estar seguro lo que se está montando y lo que se quiere hacer y y enfocarse siempre a un objetivo y es que la primera vez que yo lo monte va a funcionar y no con el tema de que me va a pasar si no me quedo bien montado de que esto no me va a dañar de que esto no me va a funcionar porque pues claramente si eso pasa que a uno con la mala experiencia no lo vuelva a hacer entonces claramente son más eficientes claramente son más eficientes porque tú tienes digamos en este caso tenemos un disipador un cooler master un hyper 212 ivo que pues es el modelo modelo más nuevo que reemplaza el 212 más que pues todos conocemos mientras este pues como ven ustedes utiliza un ventilador de 120 centímetros pues con con una superficie de contacto de 5 pipas no más nosotros ya podemos en nuestro en nuestro procesador no más instalar un radiador de 300 de 3 por 120 que básicamente son 3 radiadores 3 ventiladores de 120 refrigerando solo el procesador mi experiencia yo ahorita tengo este sistema de refrigeración un 1090T corriendo a 3.8 con un con un radiador de 3 por 120 la temperatura promedio está en 20 23 grados centígrados ya en las noches acá hace 15 16 grados entonces pues comparados con uno de estos claramente tú ves la diferencia la diferencia obviamente también la vas a ver en el precio si quieres montar un buen sistema de refrigeración líquida te cuesta un poco más que un sistema bueno eso bueno estamos ya estamos aquí ya haciendo el montaje bueno pues estamos en plataforma Windows 7 X64 creo que es Ultimate Ultimate bueno la parte superior izquierda Luque por favor mueva un poquitico la bueno este es el programa que les comentaba este programa es free lo pueden descargar de pueden buscar en Google CPUZ este programa entonces lo que nos va a dar es la información de nuestro procesador entonces les voy a dar una guía rápida bueno entonces como les comentaba ahí nos detectó nuestro procesador es una MD Phenom X6 1090 el TDP ese TDP significa que es la potencia máxima que el fabricante nos ofrece nos dice que el punto más de mayor potencia que él puede suministrar es 130 vatios va a consumir perdón está hecho con una tecnología de 45 nanómetros el voltaje que le está llegando al procesador en estos momentos está fluctuando porque él está trabajando con el sistema que se llama Cooling Quiet que era lo que les comentaba anteriormente o sea que él va a tener estados de carga donde no necesita todo el procesamiento entonces él va a cambiar esa carga del procesador entonces no va a consumir siempre lo mismo no va a ser una carga constante los otros son datos ya como muy relevantes son ya muy técnicos la segunda franja la tercera franja donde están señalando Andrés es la frecuencia actual de nuestro procesador que es de 3200 abajo se encuentra en nuestro multiplicador multiplicador es el valor que yo les decía que podemos modificar mediante BIOS o mediante software dentro de Windows abajo de él tenemos la frecuencia del sistema o el boost del sistema de toda la motherboard por lo general los procesadores AMD manejan frecuencia de 200 entonces según la ecuación teníamos dos opciones o podemos aumentar el multiplicador o aumentamos la frecuencia del sistema en general la idea de hacer overlocking con solo procesador es en la mayoría de los casos aumentar la frecuencia por medio del multiplicador ¿por qué? porque es que cuando nosotros modificamos el boost speed o sea la frecuencia del sistema más componentes van a verse reflejados por esta frecuencia entonces la frecuencia también va a afectar a las memorias va a afectar a los puentes PSI que alimentan nuestras tarjetas de video tarjetas de radio televisión etcétera y ese HTLINK es otro multiplicador que hay que tener en cuenta pero si realizamos overclocking básico no va a tener por qué modificarse eso ya digamos que sería para otra conferencia de overclocking ya a nivel intermedio con la cual ya uno tiene que empezar a toquetear más con valores de BIOS y valores un poco más complejos para alcanzar mayores frecuencias en este momento Germán está pasando un benchmark para CPU exclusivamente en el ámbito internacional hay una página que se llama hardwarebot hwbot.org en donde todos los sobreclockers del mundo colocan sus récords mundiales obviamente al realizar este proceso tiene que estar validado primero que todo por programas como CPU-Z o en el caso de tarjetas de video como GPU-Z porque cualquier persona podría modificar esos valores con un programa de edición de fotos o retoques entonces cada vez que nosotros corremos nuestro procesador nuestra tarjeta de video mayor frecuencia y decimos oiga yo saqué este puntaje listo entonces él va a ejecutar ese trabajo y va a dar un número exacto que está enlazado con la base de datos digamos de ellos y se va a corroborar ese dato y si es factible entonces pues va a tener un puntaje general en el equipo de nosotros de Ocenation el grupo colombiano está en el puesto 85 estamos en el puesto 85 de ranking mundial de overclock la gran cantidad de puntos pues ha sido gracias a E-Killer es un overclock profesional como les digo el resto de nosotros pues trabajamos también con partes hay que tener en cuenta que digamos este hobby es un poquito costoso las partes de computador digamos como les decía anteriormente aquí nuestro compañero no son muy baratas para nuestro bolsillo pero más sin embargo este hobby nos motiva que oiga vamos a atraer este procesador y vamos a darle candela hasta dónde llegamos en este momento se está trabajando el benchmark de W Prime que es un benchmark también conocido de la página que les acabo de comentar la idea es lo que les comentaba al principio de la conferencia correr ese proceso y que el menor tiempo posible el bote el resultado por lo general estos procesos tienen que ver con cálculos matemáticos bastante complejos entonces donde la exigencia del procesador se va a poner a prueba muchas personas me preguntan cuando armo equipos oiga que es mejor Intel o AMD bueno en este caso en el sector de overclocking en este momento Intel le está mandando la parada desde hace dos generaciones Intel le gana por bastante rendimiento a AMD en el sector en la sección de overclock AMD la teoría de ellos es aumentar más núcleos más núcleos y a menor costo y pues la gente dice uy tiene un procesador de ocho núcleos eso no significa que el procesador sea bastante deficiente entonces hay veces que un procesador de cuatro núcleos le puede ganar un procesador de ocho núcleos entonces hay que tener muy en cuenta eso o sea las arquitecturas son diferentes AMD fabrica sus procesadores de una manera Intel los fabrica de otra manera y entonces ellos tienen sus estándares entonces no todos los usuarios van a tener el mismo rendimiento dependiendo de todos los componentes etcétera aquí se está corriendo un benchmark para tarjetas de video se llama Aquamark este benchmark digamoslo así que es uno de los de vieja escuela pero es bastante digamoslo así emocionante porque aún así permanece como uno de los estándares bastante trabajados para todas las tarjetas de video ya sea AMD o NVIDIA la idea al aumentar las frecuencias es que este proceso al final él nos bota un resultado este resultado yo lo puedo subir en la página que les digo y la idea es que las personas que se estén adentrando en este mundo del overclock pues tengan como incentivo que los fabricantes van a mirarlo a usted y van a decir oiga está trabajando mucho con eso si quiere le puedo pasar esta parte y usted me hace una revisión o escriba un documental como le fue con eso haciendo el overclock entonces ya es cuando las empresas nos miran a nosotros y dicen oiga es como importante ese grupo entonces nos entregan hardware para que nosotros revisemos en algunos casos devolverlo en otros casos no lo donan y bueno aquí ya terminó el cálculo entonces aquí entrega dos valores uno el valor del GPU que es el GFX y el puntaje que sacó el CPU entonces este valor nosotros le tomamos un print screen y lo que hacemos es guardarlo en nuestro computador y luego montar todo ese montaje perdón montar todo ese score en la página de HWBoot o sea nuestra idea de overclock no es solamente porque ganar un puntaje y ya no nuestra idea es que los fabricantes nos miren y digan oiga es importante lo que ustedes hacen entonces nos dan hardware para que nosotros les obtengamos el mayor rendimiento y para los fabricantes es muy disiente que todos nosotros trabajemos e impulsemos todo esto ¿por qué? porque esto incentiva que todas las tecnologías que ellos trabajan sean mucho más eficientes sean más asequibles para el público bueno ya vamos a empezar pues ahora sí con la parte práctica entonces básicamente como vieron acá hicimos dos pruebas a stock que es la frecuencia de fábrica del procesador nos vamos a centrar en aquí el puntaje que nos arrojó para CPU que es nuestro procesador nos arrojó 16658 como vimos aquí en W Prime que fue el que ejecutamos pues de primera vez para el cálculo de 32M nos arrojó 6.5 segundos 6.8 8.5 segundos entonces vamos a reiniciar el equipo vamos a hacer las modificaciones en la BIOS para aumentar la frecuencia del procesador y vamos a volver a ejecutar los dos programas para comparar el rendimiento es que esta yo si me la conozco a ver espera a ver bueno creo que de pronto no muchos han visto la BIOS así como tal ya de hecho muchas de las BIOS de hoy en día traen una parte especial para overclocking como la podemos identificar acá entonces inicialmente lo que nosotros arrancamos a hacer es deshabilitar todas las opciones de ahorro de energía que trae el procesador activadas por default ¿por qué las desactivamos? precisamente porque dado que nosotros queremos que nuestro overclock sea estable al realizar las pruebas de estabilidad estas configuraciones de ahorro de energía nos pueden afectar dicha estabilidad entonces básicamente lo que nosotros hacemos acá es deshabilitar todas esas opciones mientras dejamos el procesador estable posteriormente las podemos volver a activar a petición o a gusto de nosotros pues siempre teniendo en cuenta que debemos volver a hacer alguna prueba de estabilidad para poder confirmar que esas configuraciones si nos quedaron bien hechas entonces listo aquí vemos nuestra parte principal que es la parte de overclocking en donde como decía nuestro compañero Donko tenemos el clock base de nuestra BIOS que es 200 tenemos un CPU ratio que está automático que para todas las bodas va a venir automático generalmente aquí es donde empezamos a cambiarlo para el caso de este modelo que tenemos es de 16 por default si se fijan acá vemos que es 3.2 que es 3200 MHz que es la velocidad que trae nuestro procesador de fábrica vemos también una opción de un lock CPU core que básicamente es una posibilidad que nos da MD de desbloquear procesadores tipo doble núcleo tipo tricore o tipo quad core en procesadores 6 core quad core tricore o en algunas posibilidades de desbloquear la memoria L3 del CPU acerca de lo que acaba comentar Saint AMD ha lanzado unos modelos específicos con los cuales digamos tiene los CPU dormidos específicamente los modelos son Phenom 2 X2 hay muchas personas que han logrado desbloquearlos a cuatro núcleos a dos núcleos de dos núcleos a cuatro núcleos perdón de dos núcleos a tres núcleos sin necesidad de hacerle nada o sea las personas se meten acá y dicen listo que en vez que queden auto habilitarlo lo que él hace es si el procesador es apto y es estable él los activa y los trabaja normal ahora muchos se preguntarán por qué hizo eso esto AMD bueno realmente es que digamos el proceso de fabricación de las obleas de los procesadores y esto no son ciento por ciento fiables digámoslo así al momento de realizar la fabricación del CPU entonces qué es lo que ellos nos entregan ok tienes un procesador doble núcleo que trabaja en stock perfectamente puedes realizar overclock con él pero además de eso tiene unos core dormidos unos procesadores dormidos que probablemente si se puedan desbloquear o probablemente los puedas desbloquear pero tengas problemas de estabilidad entonces cuando los activa muchas personas han encontrado que les ha tocado subir un poquitico el voltaje para poder que el sistema sea estable y trabajar con cuatro núcleos y pues mucha gente se ha visto beneficiada de ese marketing así mismo también lanzaron un modelo muy 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 conocido hace poco que si es el fenómeno X4 960 que trabaja de la misma manera sino que este bloquea de cuatro a seis núcleos y básicamente es un es un buen enganche para la persona que no quiere gastar mucho dinero en su procesador Intel por su parte siempre ha sido cerrado en esto Intel nos ofrece cuatro procesadores y el conocísimo Hyper3 que es que nos ofrece el doble de procesadores digamoslo así como emulados no físicos dentro de la propia pastilla de procesador bueno como ya se dieron cuenta ya hice algunos cambios acá entonces básicamente ahora nuestro procesador arrancará a ejecutarse a 3800 MHz ¿qué crees? claro mi hijo básicamente ¿qué cambia acá? cambié nuestra relación del procesador originalmente viene a 16 la dejamos a 19 que multiplicado por nuestros 200 que es el clock base de esta board o en general de las boards que maneja MD nos da 3800 MHz RAM voltage que básicamente es el voltaje que se le entrega a nuestra memoria RAM pues este básicamente lo cambié más por seguridad lo podía haber dejado automático ya comprobamos que funcionaba pero según las especificaciones del fabricante de la memoria pues la memoria debería trabajar este voltaje sin problema este CPU voltage pues que es básicamente el voltaje que nosotros le estamos aplicando al procesador como tal originalmente viene más o menos en 1.2 1.3 aquí lo ajustamos pues para que alcance a tomar la sobrecarga que le vamos a meter que pues es básicamente los 3800 nuestro CPU Nordbridge Voltage que pues también lo modifique en base a que modifique el voltaje de la RAM esta opción acá pues es básicamente la estabilidad que nos va a ofrecer el procesador en cuanto a la comunicación que hace el controlador de memoria interno del procesador pues con la memoria RAM directamente instalada como se dieron cuenta aquí lo que nombraba mi compañero Donco que es el AMD Cool & Quiet que pues lo desactive para que no nos no nos reduzca la velocidad ni el voltaje de nuestro CPU cuando el computador esté sin ningún cambio entonces pues esos fue los cambios básicos que dice acá que es básicamente el overclock básico que comenzamos a hacer entonces vamos a probar si funciona en este momento todos los aumenté porque pues lo que queremos es demostrar la como la ventaja que obtenemos al hacer el overclock claramente los podía haber bajado a 3 a 2.8 y pues obviamente hubiéramos podido bajar el voltaje pero estamos en esta parte enfocados a mirar cuál es la ventaja del overclock este también lo cambié CPU Core Control que es básicamente cuántos núcleos de nuestro CPU queremos manejar y queremos dejar activos entonces pues tenemos los 6 no dejemos las mismas así marica que ya son entonces los dejé los 6 activos y pues vamos a probar si funciona eso no arrancó bueno lo que acabo de ocurrir nos puede pasar a todos en estos casos uno que hace apaga la fuente desconecta todo y reinicia el BIOS que es lo que él hizo aumentó mucho la frecuencia de manera inapropiada entonces el voltaje no es adecuado entonces hay que aumentar un poquitico más el voltaje para que ya arrancó bueno ya volvió a arrancar de nuevo entonces como pueden ver él está moviendo el voltaje que le está entregando al procesador hay que tener muy en cuenta que el fabricante vende el procesador y le dice unos límites de operación el mínimo que él le está diciendo es 1.22 para que trabaje a 3.2 GHz él puede tener un margen hasta 1.45 1.45 para este procesador cada procesador tiene un margen de trabajo de voltaje si ya nosotros queremos exprimirlo más digamos para alcanzar mayores frecuencias debemos sobrepasar ese límite pero teniendo cuidado con las temperaturas porque al aumentar el voltaje lo que hacemos es aumentar temperaturas de manera casi exponencial entonces por ende ahí aparece los equipos de refrigeración líquida los bloques de refrigeración líquida la refrigeración por nitrógeno líquido por helio líquido y son refrigeraciones un poco más robustas bueno de nuevo reinicia se arrancó bueno ahora lo que más nos puede suceder es de que el sistema operativo no nos arranque eso es muy normal también en el proceso del overclock se puede llegar a presentar de que el sistema operativo se muera la idea del overclock básico es que ustedes al montar su equipo lo hagan sin que tengan datos ni nada ¿por qué? porque se puede llegar a que el sistema operativo se tenga que reinstalar o digamos si tiene una capacidad de memoria mayor instalada no le detecte todas las gigas pero en este caso nos arrancó bien otra cosa que se puede presentar lo que yo les decía en la conferencia anteriormente son los pantallazos azules entonces eso quiere decir que no es estado en nuestro sistema arranca el BIOS pero el momento de la carga de Windows saca un error entonces ya puede ser por memoria o por voltaje procesador o la propia motherboard aquí se envuelve a abrir el CPU Z entonces se confirma la información que la velocidad de procesador es 3800 MHz abajo se encuentra el multiplicador de 19 que él colocó algo que también quiero recalcarles es lo siguiente fíjense que el voltaje que aparece ahí es de 1.4 ¿qué pasa? en el BIOS y en las motherboards pasa algo que se llama la caída de voltaje o B-Drop eso ya es un poquito más avanzado en el overclock y es donde se diferencian muchas motherboards que es la que le entrega el voltaje de procesador este software a veces redondea esos valores porque los incrementos dentro del BIOS son voltajes muy pequeños que el detector no alcanza a entregar y entonces el programa redondea ese valor a un valor entero aquí nuevamente está realizando la prueba ¿cuánto? bueno pues básicamente lo que hice acá es cambiar el número de cores que tiene nuestro procesador generalmente este software viene en esta versión viene para cuatro núcleos por eso pues lo modifique lo cambié a seis dado que nuestro procesador es de seis núcleos reales entonces vamos a ejecutar de nuevo el programa y vamos a mirar pues qué ganancia obtuvimos ¿cuánto había? ¿cuánto había? siete dos siete dos entonces pues vemos que ahorita ya tenemos un siete punto doscientos ocho segundos tenemos casi una ganancia de un segundo que pues en realidad digamos en tiempo de nosotros no es muy significante pero haciendo cálculos digamos para el tema de cálculos dentro del procesador y para la información que tiene que manejar y la cantidad de información que tiene que manejar pues por segundo es bastante es bastante alta entonces vamos a ejecutar nuestro nuestro segundo benchmark que es Aquamark recordemos que en la primera prueba a velocidad stock nos dio alrededor de 16 mil puntos para el procesador que es lo que estamos midiendo en este momento aunque este benchmark está pues básicamente orientado al tema de las tarjetas de video lo ejecutamos primero porque como pues dijo Donko es uno de los más usados a nivel mundial y segundo porque a pesar de ser orientado a tarjetas de video depende mucho del tipo de procesador que se tenga y de la frecuencia que esté ejecutando dicho procesador entonces pues claramente vamos a ver un cambio en el puntaje así sea con una pequeña modificación de 100-150 MHz que le hagamos al procesador bueno si recordamos el valor anteriormente en la prueba normal nos había dado alrededor de 117 mil entonces 16 mil para el CPU en este caso subió aproximadamente 2 mil puntos más o menos en realidad pues esto es una pequeña muestra de lo que podemos realizar en poco tiempo acerca del overclock verdaderamente hay benchmarks donde podemos estresar solamente el procesador en este caso podemos estresar tarjeta de video y procesador al tiempo también hay benchmarks donde va a necesitar que estresemos las memorias y el procesador a la vez y otros benchmarks donde realmente no se va a ver afectado digamos si aumentamos el procesador o solamente las memorias el programa que acabaron de abrir ellos se llama MSI Afterburner este programa nos va a permitir hacerle overclock a la tarjeta de video de manera en torno a Windows entonces volvemos a correr la prueba si la prueba si mejor dicho mediante la prueba pantallazo azul o tapixeles que no son quiere decir que necesitamos aumentar el voltaje de la tarjeta de video en el overclocking básico es muy claro que no vamos a meternos con modificación de voltaje la GPU ¿por qué? porque es que el GPU es bastante sensible a cualquier variación de voltaje ahí sí mejor dicho la persona que se ponga a meterle voltajes a las tarjetas de video hay que ser un poco más cautelosos porque ahí sí puede quedar como un bello ladrillo un bello pieza papel ¿cuánto se le subió al GPU ahí? ¿cuánto estaba en 800? bueno vemos que con la pequeña pues pequeña modificación que le hicimos a la tarjeta de video nuestro puntaje en general subió más o menos mil puntos pues como dijimos inicialmente esto es un overclock básico para tarjetas de video el overclock que se le hizo a esta tarjeta pues básicamente fue alrededor de unos se le modificaron 100 megahertz o más que pues básicamente para un digamos para un usuario estándar que pues que usa sus juegos sus renderizados sus programas básicos pues va a haber una diferencia pero no digamos no va a querer más ya para pasar al tema mayor de pues de más de 100 megahertz ya llevarlo al tema de los gigahertz pues ya se necesitarían hacer modificaciones en la tarjeta modificar el voltaje e inclusive hacer digamos ciertos puenteos con cables dentro del diseño del PCB de la tarjeta como tal el overclock que se hizo en este momento en esa tarjeta fue apenas de 100 megahertz o sea todo el mundo todos ustedes lo pueden hacer en su casa igualito ese software viene súper capadísimo o sea no hay manera de que uno dañe una tarjeta de video con eso en muchos foros y en en la compra de de hardware de segunda todo el mundo es pero tiene overclock si tiene overclock no vale tanto eso es falso eso es una mentira nadie se puede dar cuenta si usted le hizo overclock a su tarjeta a menos que pase esto esto es una isolación que se le hizo a una 8800 y se le hizo un puenteo de voltaje acá para subirla 1.3 voltios del voltaje real de ella ¿cómo se hace eso? leyendo probando ¿y cómo se mantiene esto? solamente con nitrógeno líquido no hay otra manera o sea hay que dejar ese estigma de que si la tarjeta de video o el procesador tuvo overclock no vale nada al contrario en Estados Unidos y en muchas otras partes un buen procesador que sube a 7 gigahertz una tarjeta de video que sube a 1600 megahertz vale el doble de la compra real es la malicia indígena la llaman acá no es que usted le hizo overclock ya no vale nada al contrario si es bueno vale más no todo el mundo tiene la oportunidad de hacer overclock con nitrógeno entonces no todo el mundo se va a quemar las cosas eso es algo que muy pocos lo hemos logrado a dolor de nuestro bolsillo entonces eso que ven ustedes acá lo pueden hacer en sus casas hasta lo pueden hacer en sus portátiles si tienen una tarjeta de video dedicada bajan el MSI Afterburner que sirve para Ati o para Nvidia y tiene un tope hasta ahí les pueden subir ya no hay que hacerle mayor cosa y ganan algo de rendimiento no todos los portátiles son 100% confiables en eso todos sabemos el problema de la serie 4000 de Hewlett Packard que se queda pegada al GPU entonces lógicamente los portátiles yo sé que todo el mundo quiere sus portátiles pero un portátil gama alta es un computador gama media de escritorio que te valió 1500 dólares bien vale 800 en desktop ¿por qué? por la refrigeración por los componentes tienen que miniaturizar muchos muchos condensadores para que quepan en esas cajitas entonces el avance no es para rendimiento en los portátiles sino para movilidad overclock desktop movilidad portátil el año pasado después de la conferencia que vimos muchos intentaron hacer overclock en los portátiles no les funcionaba no servía no todos los portátiles funcionan para el overclock muy pocos realmente entonces para que se den cuenta que el overclock sirve en parámetros hay muchas empresas que para que se les haga overclock a los servidores una cierta cantidad de overclock funciona en 3, 4, 5 procesadores para que las bases de otros corran mucho más rápido todos saben lo que es renderizar un video un video 1080p se renderiza en una hora con overclock puede bajar a 40 minutos esos 20 minutos pueden ser una ganancia gigante ese es el overclock eso es el uso real los benchmark hobby bueno bueno espero les haya gustado la conferencia en la sección de hardware y moving vamos a estar todos nosotros allá con las personas que les decía Nacho Arroyo que viene desde Argentina con Killer es un overclock profesional donde van a poner por esta prueba tarjetas de marca MSI ASUS boards gama alta y pueden ver el montaje más tardecito más o menos como en dos horas aproximadamente bueno espero les haya gustado feliz tarde gracias aplausos gracias gracias